El momento de la policía municipal en este momento están arribando a la escuela primaria Alfredo B. Bonfil, donde se ha reportado un incidente al interior de esta institución. También reportan posibles daños maestros y padres de familia, lo que ha motivado el arribo de elementos de policía para tomar conocimiento de estos hechos. Nos encontramos justo a la entrada de la escuela, donde los elementos de policía están esperando para entrevistarse con las personas que realizaron este reporte. Es la información esta mañana desde Poza Rica, Veracruz. Nos encontramos justo frente a la escuela primaria federal Alfredo B. Bonfil, donde elementos de policía están acudiendo ante este reporte para tomar conocimiento. E iniciar las acciones correspondientes respecto a este reporte de posibles daños a la institución educativa. Ya se acercan para comentar al policía. Va a ingresar en este momento. Están ingresando. Bien, vamos a tratar de dialogar con el director. Bueno, claro, esto también para que no puedan los menores correr, hacer juegos aquí, que guarden la distancia correspondiente. Pero bueno, vamos a conocer con detalle el reporte realizado al número de emergencias 911. Ya se entrevistan los elementos de policía en este momento con el director de la institución para conocer los hechos que fueron reportados ante la autoridad. Vamos a esperar un momento para conocer el reporte realizado de posibles daños a la institución educativa. Nos encontramos en el interior de la escuela primaria Alfredo B. Bonfil, que se ubica en la colonia Fausto Dávila Solís de Poza Rica, Veracruz. Nos hacen la indicación que esperemos para entrevistar al director de la escuela. Ahora, observamos abierto un portón que da hacia un pozo petrolero. Bien, pues vamos a esperar. Y más adelante tendrá usted toda la información respecto a este incidente reportado a las autoridades policíacas. Gracias. 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 Gracias.